Título 73 Después de esta ley, vi otra ley, que trata sobre la pequeña luminaría, cuyo nombre es Luna. Su circunferencia es como la circunferencia del cielo y el carro en el cual monta y la luz le es dada con mesura. Y cada mes su nacimiento y su puesta se modifican. Sus días son como los días del sol y cuando su luz es plena, es la séptima parte de la luz del sol. Así nace. En su primera fase nace del lado del oriente el trigésimo día y en la época en que ella aparece es para vosotros el principio del mes sobre el trigésimo día, simultáneamente cuando el sol está en la puerta por la cual nace. Es visible en la mitad de la séptima parte. Toda su circunferencia está vacía sin luz, con excepción de medio séptimo, la catorceava parte de su luz. Y cuando recibe medio séptimo de su luz, su luz se incrementa a la mitad de la séptima parte de ella. Se pone con el sol y cuando el sol nace la luna nace con él y recibe la mitad de una séptima parte de luz y en esa noche, en el comienzo de su mañana, la luna se oculta con el sol y es invisible esa noche en su catorceavo o en el medio séptimo. Ella nace en ese momento exactamente con una séptima parte y sale y se inclina hacia el nacimiento del sol y en el resto de sus días llega a brillar en las otras trece partes. Capítulo 74 He visto otra ruta, una ley para ella, como por medio de esta ley se cumple el movimiento de sus meses. Todo esto me lo mostró Uriel, el ángel santo líder de todos ellos, anotó su posición tal y como él me la ha revelado y anotó sus meses tal y como son y el aspecto de su luz hasta que se cumplan quince días. En cada séptima parte ella cumple su luz al oriente y en cada séptima parte ella cumple su oscuridad al occidente. En ciertos meses ella altera sus puestas y en ciertos meses ella sigue su propio curso. Son dos los meses en que la luna se oculta con el sol, por las dos puertas que está en la mitad, la tercera y la cuarta. Ella sale por siete días, virá y retorna por la puerta por donde sale el sol. Cuando el sol sale por la séptima puerta, ella sale por siete días, hasta que nace por la quinta y virá y regresa de nuevo durante siete días por la cuarta puerta, completa toda su luz, se aleja y entra por la primera puerta durante ocho días. Ella retorna durante siete días por la cuarta puerta por la que sale el sol. Así he visto su posición, como la luna sale y el sol se pone durante esos días. Si añadimos cinco años el sol tiene un excedente de treinta días y todos los días que suma uno de estos cinco años al completarse, son trescientos sesenta y cuatro días. Excedente del sol y las estrellas llega a seis días, en cinco años de a seis días por año son treinta días y a la luna le faltan treinta días con respecto al sol y las estrellas. El sol y las estrellas llevan completo el año exactamente, tanto que ellos no adelantan ni retroceden su posición ni un solo día por toda la eternidad y completan los años con perfecta justicia cada trescientos sesenta y cuatro días. En tres años hay mil noventa y dos días, en cinco años, mil ochocientos veinte días y en ocho años dos mil novecientos doce días. Pero para la luna sola sus días en tres años llegan a mil sesenta y dos y a los cinco años le faltan cincuenta días, ella tiene en cinco años mil setecientos setenta días y así hay para la luna durante ocho años, dos mil ochocientos treinta y dos días. A los ocho años le faltan ochenta días. El año se cumple regularmente según las estaciones del mundo y la posición del sol, que sale por las puertas por las cuales nace y se oculta durante treinta días.